Vija, ¿por qué no me has traído otra ropa? Ay, discúlpame, Joel, que salí muy apurada. Por si acaso hace un rato vino una señorita diciendo que hay que pagar la cuenta. Ay, la cuenta. Ay, Dios mío, me olvidé, no traje plata de la casa. Y esa clínica debe ser carísima. Ay, me muero. Creo que vamos a tener que hacer una actividad o algo, Joel, una apoyada, porque últimamente dice que los precios en la clínica se están inflando hasta el mil por ciento, que están re caras. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, no sé, ¿qué hora que haces de pegar? Sí. No, vieja, me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar. No te voy a pegar, Joel. Tranquilo, Joel, ya Fernández subió conmigo, hemos conversado. Ah, sí, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Me van a pegar entre las dos? O mejor van a esperar a Cayetana para que me peguen entre las tres. Y eso sería una buena idea. Bueno, yo tengo que regresar a la casa un momento porque me olvidé dinero para la cuenta. No se preocupe por la cuenta, señora Echero. Ay, Fernanda, muchas gracias. Yo te juro que te vamos a pagar todo. No se preocupe por eso. Ahora, ¿nos podría dejar a solas, por favor? Sí, claro que sí, permiso. No, no te preocupes que yo te voy a pagar hasta el último centavo. ¡No, que no me ibas a pegar! Te mentí, te mentí. ¿Te gusta que te mientan? Pues a mí no. Y eso es lo que me hiciste ayer, Joel. Preferiste correr de lado en lado antes que decidirte. Porque eres tan inmaduro que prefieres ir con esos jueguitos antes que tomar una decisión. Mira, Joel. Si amar es una decisión, yo he decidido amarte, Joel González. ¿Qué has decidido tú? Cerca, cada vez te siento más cerca. Y nuestro amor sigue dando vueltas, como los planetas. Y quiero que te des cuenta de lo que siento. Que mi amor es puro y sincero. Y es solo para ti, oh, no. Cerca de mi corazón. Hay sonrisas, ilusión. Sí. Cuando siento tu respiración. Cerca. Amar es una decisión. Que me beses, me ames, poder agrazar. Y la pobre Cayetana. Que tú eres para mí. Habrá que decírselo, ¿no? Me voy a encachar. Ay, ya. Claudio. ¿Podemos hablar con Cayetana? Adelante. ¿Esta visita es juntos o por separado? Juntos. Separado, separado. Ya entiendo. A la señorita Cayetana no le va a gustar nada esta doble visita. Mejor anda tú primero, ¿no? Joel, dijimos que estaríamos juntos en esto. ¿Dijimos? ¿Dijiste? Bueno, si quieres vete. Yo no le tengo miedo a Cayetana. Yo tampoco le tengo miedo, pero no quiero que se muera. No se va a morir, Joel. Le estás creyendo. Chicos, no es por asustarlos, pero yo mejor los dejo solos. No quiero presenciar esto. No quiero presenciar esto. No quiero presenciar esto. Joel. ¿Qué hace ella acá? Permiso. No me digas que vinieron juntos. No, yo, yo, yo la encontré en la puerta. Joel, dile de una vez, por favor. ¿Decirme qué? Que estamos juntos. Joel ya decidió y se queda conmigo. ¿Cómo me vas a hacer esto? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Ves, ves, ves lo que hiciste? Se va a morir. Ay, Joel, le estás creyendo. Joel, no le hagas caso. Es pura manipulación. Se está muriendo. Chavaca, por favor, no te mueras. Se está asfixiando. Vámonos, Joel. Se va a morir. Vámonos. Fernanda, se va a morir. No, se va a morir. Ven. Vámonos. Hazme de casa. Mi venganza será terrible. ¿Ves? ¿Ves? ¿Viste que no se murió? No, no, no. Pero ahora va a ser peor. Se va a vengar. Ay, por favor, Joel. Es que vi sus ojos. Es la misma mirada de antes. Ay, le estás creyendo. Además, ¿qué no podría ser? ¡Ay, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, inconsciente! ¡Bestia! ¡Animal! ¡Ay, me atropella! ¡Eso fue a propósito! Ay, Joel, por Dios. ¿No vas a estar pensando en que Cayetana estaba manejando ese auto? ¿Cayetana no? Pero Claudio sí. Yo vi una silueta gorda ahí en el asiento. Mi amor, Medio Lima maneja como una bestia. Pero no todos son gordos. Y a veces es demasiada coincidencia. Es la venganza de Cayetana. Joel, vamos. Yo voy a manejar ya porque tú estás muy nervioso. Sí, yo manejo. Anda tranquilo al carro. Yo manejo con fe de mí, ¿ya? Sube. No va a pasar nada. ¡No! ¡No, no! ¡Sientas al auto! ¡No, no, no! Saca. Saca la llave lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el carro va a explotar. No he visto la película más de mil veces. Tú mismo lo has dicho, Joel. En las películas. Ponte el cinturón. ¿Quieres no me vas a perder el tiempo? ¡No! ¡No! ¿Ya ves? No explotamos. Joel, ¿tú crees que Cayetana va a poner una bomba justo enfrente de su casa? Sí, ¿no? Muy... Muy obvio, ¿no? ¡Claro! ¡Ya sé! Seguramente le he cortado los frenos. Iba a querer que bajemos por la bajada de Armendárez y nos matemos. ¡Listo! Frenos probados. Ahora sí nos vamos. Y te calmas, ¿ok? Gracias. Aquí está, mi amor. Y por favor, deja de pensar en la venganza de Cayetana, ¿ya? ¿Le pediste con todo? Con todo, como te gusta. ¿Qué tal está? ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Me ahogo! ¡La tía está coludida! A mí, seguro es un hielo. Tranquilo. Respira, tranquilo. No te desesperes. Respira. ¿Ya pasó? ¡Ya pasó! ¡La tía es cómplice! ¡Ay, mi amor! Deja de ver atentados por todas partes, por favor. ¡Ay, mi amor!